Son las 6 de la mañana y 28 minutos y en otra información, judicializado alias Kevin, presunto integrante del Frente Décimo de la disidencia de la FARC con injerencia en el Departamento de Arauca. La Fiscalía General de la Nación en Arauca capturó mediante orden judicial a Albeiro Ortiz Villamizar, alias Kevin, presunto integrante del Grupo Armado Residual GAO 10. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía evidenciaron la participación de alias Kevin dentro del Grupo y en la presunta tentativa de homicidio contra Juvenal Rodríguez Rodríguez, en hechos ocurridos el 8 de enero del 2022 en el municipio de Saravena. Asimismo, se evidenció que el investigado recibía órdenes de alias Wilson, cabecilla de dicho grupo y era quien se encargaría de ejecutar actividades delictivas como homicidios, cobros de extorsiones, control territorial de la vía Fortul-Saravena y coordinar labores de inteligencia en contra de la Fuerza Pública. El procesado fue capturado este 6 de octubre en Río de Oro, en Cesar, por la Policía Nacional mediante orden judicial. Ante un juez con fusiones de garantías de Arauca, la Fiscalía le imputó cargo por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo. Tras la imputación, el indiciado no aceptó los cargos y el juez ordenó medidas de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario. Habla el director sesional de Fiscalías en el departamento de Arauca, Arles Más Cortés, sobre esta captura que se realizó en Cesar. La contundencia del material probatorio recopilado por la Fiscalía logró que un juez de control de garantías impusiera una medida de aseguramiento contra Alberto Ortiz Villamizar, alias Kevin, un presunto integrante del grupo armado residual GAOR E10. La Fiscalía evidenció la participación de alias Kevin dentro del grupo y en los procesos que se investiga que se le atribuye su presunta responsabilidad en la tentativa de homicidio contra Juvenal Rodríguez Rodríguez en hechos ocurridos el 8 de enero del 2022 en Saravena, Arauca. Asimismo, se pudo establecer que el investigado recibía órdenes de alias Wilson, cabecilla de dicho grupo, y era quien se encargaba de ejecutar actividades delictivas como homicidios, cobro de extorsiones, control territorial de la vía entre Portul y Saravena. Asimismo, coordinaría labores de inteligencia en contra de la fuerza. Ortiz Villamizar fue capturado este 6 de octubre en Río de Oro, Cesar, por la Policía Nacional mediante orden judicial. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo, los cuales no aceptó y por determinación de un juez se impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. En Arauca la Fiscalía continúa hablando con resultados. Director de Fiscalía Sesional de Arauca, Arles Más Cortés, entregando detalles sobre esta captura que se realizó en el Cesar, pero coordinada desde Arauca Capital con miembros de la Policía Nacional, que eso viaja a una comisión, se llama Grupo Élite, van hasta allí y ya realizan el operativo para traerse a esta persona y ponerla a recaudo acá, ante las autoridades del Departamento de Arauca.